¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Aquí, al Oscar. ¡Búscalo alguna! ¡Portete, Fabián! ¡Como estaba a putar pensaba que me han hecho ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga, muerde! ¡A ti, muerde! ¡Al otro lado ni el talón! ¡Adiós! 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 ¡Va, Oscar! ¡Va, la próxima! ¡Va! ¡Arriba! ¡Tengo que ganar la Mila! ¡Vete visto, vete! ¡Vete! ¡Guillem, Guillem! ¡Todo el mundo está pendiente de ti! ¡Vete visto, vete! ¡Ve, Puente! ¡Cuatro! Delante Balón, ya adelante... Zanet. Aquí está Manol. Yo me gusta más talento ahora. En la luerte como hace dos separados. Delante Balón, Bruna, malda. ¿Eh? beep beep beepłby. Pr усicioneó que a uno, camps de b国 a despedirado un día. Cuatro. 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 Busca, Óscar, busca. Esa, es. ¡Ale, Álex! ¡Bien! ¡Molt bé! ¡Cómo está, Álex! ¡Va, Óscar! ¡Úscar! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! El cuatro es tuyo. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Está bien Jan, pero un poco menos, está bien. ¡Vamos, Carvalho, que llega! ¡Vamos, Carvalho, que llega! ¡Vamos, Carvalho! ¡Vamos, Carvalho! ¡Vamos, Carvalho! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Controla, controla! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, tira! ¡Vale! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Todo bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Controla! ¡Seguimos! ¡ius! ¡Entima, entima, entima! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, no lo metas! ¡Se mueva! ¡Tenemos el pie! ¡Tenemos el pie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chark! 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 ¡De cara y me voy, Matiara! ¡Venga, venga! Matías, vamos de cara y me voy. ¡Pantallo, vamos! ¡ expected! ¡Chark! ¡No, no! ¡Llero! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay piedad! ¡No hay piedad! ¡No hay piedad! ¡No hay piedad! ¡Vamos! ¡No hay piedad! 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 ¡Pide alguna! ¡Oscar, que no se te oye! ¡No hay piedad! 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 ¡Bien! ¡Llega ayer a Susaín! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Aquien va el perdoos! ¡Aquien va el perdoos! ¡Perdos va el perdoos! ¡Aquien va el perdoos! ¡Puja! ¡Puja una mica! ¡Esteu molt lluny! ¡Vamos, Alex! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se caña a bajar los brazos, eh! ¡Ella! ¡Pues no entiendo nada! ¡Ella es chihuahua ! ¡Ah, lo que estamos viviendo en la immerse! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Perota! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! 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 Loco bombeos ¡Vamos! ¡Sánchez! ¡Vamos! Venga, venga, venga. ¡Uy! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Haz! ¡Haz! ¡Bien! ¡Abrida, aquí ya! ¡Abrida, aquí ya! ¡Abrida, aquí ya! ¡Abrida, aquí ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya te cambias! ¡Qué lejos! ¡Venga, muy buena! Entra Venga, baja esta vez Venga, baja esta vez Creo que lo he de venir a ver, lo podré Claro Lo he de venir a ver Claro Lo he de venir a ver Venga, baja esta vez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? No lo sé. El 9 de mi comentario. O el introverte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chico! ¡Abrete! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Seña Oscar! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Éntrale! Buena, buena. Tuya, tuya, tuya. Sigue, sigue. Venga, Pati. Venga, Pati, va. Aguanta, pati. Los... Los... Aplausos 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 Sí, ya está bien. Yo entiendo que a él es un partido súper antes... No, 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 no... ¡Vamos los catalás, ahí después! Voy a tocar... ¡Vamos! ¡Viétale, viétale! Gracias. 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 Austin. mirada del señor ¡Ve, Jan, ve, ve! ¡Está bien, está bien! ¡Bájale! 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 ¡Anamamos! ¡Sube, sube, Ale, sube! ¡Eso, sube, sigue! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven para Oscar! ¡Hola! ¡Cantan,an! ¡Estamos con chalada! ¡Estamos con chalada! ¡Estamos con chalada! ¡Dame la, damela, a ti! ¡Yo, yo, yo! ¿Para mi está inflando? ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¿El Faena? ¡El Faena! ¡Mani, vuelve, Mani, vuelve! ¡Ca luego! Abrete Alex y pide